No, Hebreos capítulo 13 Amén, del 4 en adelante dice la palabra de Dios Cuando usted lo tenga se pone de pie para que sea la señal de que ya lo encontró En reverencia a la palabra de Dios Hebreos capítulo 13 versículo 4 Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice Honroso sea en todo el matrimonio Y el hecho sin mansilla Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios Sean vuestras costumbres sin avalicia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré De manera que podamos decir Confiadamente el Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Acordaos de vuestros pastores Que nos hablaron de la palabra de Dios Considerar cual haya sido el resultado de su conducta E imitar su fe Jesucristo es el mismo de ayer Hoy y por los siglos Amén Esto es lo que estamos hablando El matrimonio Pueden sentarse El matrimonio Tu conducta Subjetados a vuestros esposos A vuestro pastor Si tú empiezas a honrar a Dios En esos detalles Vas a ver cosas grandes y maravillosas Y vas a ver la gloria de Dios Vas a mirar sanidades Vas a mirar milagros Vas a mirar cosas Que tus ojos No hayan visto jamás Porque dice la palabra de Dios Que Él sigue siendo el mismo Él no cambia Amén Pero si cambia y transforma Amén ¿Verdad? Pues así Yo le voy a pedir a los muchachos De la guitarra Si se pueden tomar un canto Yo quiero que Que esta noche no les pida nada a Dios 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 conoce tu necesidad Amén Amén Lo más importante Lo más importante Es de que tú reconozcas Amén Que lo necesitas a Él Amén Amén Lo más hermoso Es decirle Señor Ya no te voy a pedir Que cambies a mis hijos Que cambies a mi esposo No Yo quiero aprender a mí Amén Porque si amas a Dios Todo lo que viene detrás Vas a poder perdonar Vas a poder Soportar La otra vejilla Puedes poner Amén Vas a poder Llevar la carga De los débiles Amén Vas a poder No juzgar A los demás Amén Ponte de pie En esta noche Amén 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 Y ya no le pidas más Al Señor esas cosas no le pidas a Dios porque Él conoce tu necesidad hermano en aquel día nos vamos a llevar muchas sorpresas porque quizás Dios te mande llamar a cuentas el día de mañana dile al Señor Señor yo no quiero ser el mismo Señor yo reconozco Señor que hay actitudes hay caracteres en mi vida Señor que necesitan Señor ser cambiados yo quiero aprender a amarte a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo porque de qué sirve que sabes evangelizar que sabes hablar de Dios y haya problemas entre un matrimonio y tu esposa o tu esposo no te crea que tú eres un hijo de Dios de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo dice su palabra y al final su alma se perdiere preocúpate por tu familia preocúpate por ti de dar un buen testimonio que tus hijos vean que tú eres diferente que cuando llegue el problema no te enojes que puedas solucionar el problema como Dios quiere ya no le digas a Dios Señor dame esto cambia a mi esposa cambia a mi esposo no dile Señor cámbiame a mí Señor porque yo reconozco Señor que yo necesito cambiar yo reconozco Señor que yo me fallo a cada instante Señor yo te fallo Señor pero yo quiero hacer la diferencia Señor Señor inclina el pobrido Señor en esta noche porque de qué sirve hablar de las experiencias del pueblo de qué sirve hablar de las experiencias de Moisés de Juan de Jacob si yo no puedo contar mis propias experiencias si yo no puedo decir que tú me has librado que tú me has sanado como puedo decir que tú eres el mismo si yo no puedo ver cambios en mi vida porque en aquel día Dios te va a pedir cuentas de todo lo que hayas hecho en esta tierra ¿cuál de situaciones que no te van a agradar cuando Dios tenga que impunirte? ¿por qué? si te dijeron que me diera el Evangelio se van a acabar los problemas pues déjame decirte que no es verdad es cuando Dios va a tratar contigo es cuando Dios va a jalar la lieta es cuando Dios te va a quitar lo que no te gusta es cuando Dios va a tratar contigo porque necesitamos aprender va a escuchar la voz de Dios necesitamos amor a Dios necesitamos tener experiencias con el Señor necesitamos aprender que no es el que trae la palabra no es el que se para aquí enfrente el que te va a hacer a que tú tengas una experiencia no esperes a que el predicador el evangelista te haga